Buenas tardes a todos, soy Traxium Inset, bienvenidos a un vídeo un poco de sucesión con el vídeo que hacíamos ayer de teaser del nuevo juego que iba a anunciar Paradox hoy, que se ha confirmado efectivamente esa colaboración con Eugen Systems, de las que hablamos ayer, y que efectivamente es un RTS. El juego se llama Steel Division Normandy 44, creo que es una clara referencia al desembarco de Normandía en abril, si no me equivoco, de 1944, y la división Steel Division en división de acero, no hay mucho más que comentar en ese aspecto. Vamos a proceder ahora a ver el tráiler y a hablar de otras cosillas más, pero antes de todo vamos a ver el pequeño texto que ha publicado Paradox, un poco en esta nota de prensa, acompañando el anuncio, y no os vayáis una vez terminemos de comentar este anuncio, porque creo que hay algo que os va a interesar, os va a molar bastante de cara al futuro. En cualquier caso, este es el anuncio que tenemos por ahora, que vamos a comentar. Vamos allá. Estocolmo, 1 de marzo de 2017, Paradox Interactive, una empresa que publica de la primera línea del gaming, ha anunciado hoy su colaboración con Eugen Systems, un desarrollador de renombre de juegos como la serie Wargame y Rusen, como hablábamos ayer, para lanzar Steel Division Normandy 44, un nuevo juego de estrategia en tiempo real de corte táctico para PC. Steel Division Normandy 44 es un juego que hace que el jugador se ponga al mando de tanques, tropas, vehículos y vehículos del tamaño de la Segunda Guerra Mundial, como bien hechos históricamente, ¿no? Es lo que se refiere aquí, historically accurate, como que son fieles a la historia. Y tendrá una campaña de un solo jugador, así como modos multijugador, que llegarán a incluir modos de 10 contra 10 de jugadores. Muy interesante, la verdad, la idea mola un montón y, ¿por qué no? Intentaré traerlo al canal cuando salga, que ya veremos. Que dice que saldrá tarde este año, ya tenemos un juego de Paradox, por lo menos para este año. Probablemente sea el único, no quiero asustar a nadie, pero vamos a ver, si anuncian un ojo en la ParadoxCon, pues ya saldría muy tarde. Pero eso lo comentaremos después en cualquier caso, vamos a ver el trailer, quizá leen en inglés. Intentaré comentar un poco después lo que han dicho, pero seguramente lo hayáis visto ya muchos de vosotros. A ver si se está viendo, en principio se está viendo. Un segundín, que pongo esto bien. Vamos allá. Un segundín, que se está viendo. Pues dice algo más por aquí, pone una web, que ahora la miraremos, Eugen Systems y Paradox por aquí abajo. Muy bien, pues, 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 vamos a ampliar esto un momento. Otra vez. Vamos allá. Y tu, 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 tu. Aquí. Vale. Eh, ahora. Vale, pues tenemos un juego en la Segunda Guerra Mundial y habla un poco de, pues eso, de ser táctico, de tomar decisiones, de intentar predecir lo que va a hacer el enemigo y en realidad no cuenta mucho más. Así que vamos a ver. No se ha visto nada de gameplay aquí. Simplemente un arte bastante chulo, por cierto. Seguramente lo utilicen en el thumbnail de este vídeo. Así que vamos a ir viendo. Steel Division Normandy 44 tiene un montón de atención al detalle histórico. Desde los tanques renderizados con mucho cuidado a los mapas dentro del juego. Basados en reconocimientos aéreos de Normandía en el 1944. El juego se mueve en la última versión del Iris Zoom Engine de Eugen, no es el Clausewitz. Interesante. Permitiendo a los jugadores hacer zoom a una vista aérea, a una perspectiva global de la batalla y hasta una simple unidad para llevar el frente dinámico, así como ejecutar maniobras, emboscadas y otros. Para crear una división de infantería con sentido histórico, tanques, vehículos, posicionar a las tropas en tiempo real para enfrentarlas al enemigo en tiempo real, todo esto. Los jugadores van a tener que ser inteligentes y astutos para poder ganar. Disparar a bocajarro no va a ser... no te va a dar la victoria en sí. Pocos desarrolladores aprecian la estrategia de la historia tanto como Eugen Systems. Y esto es lo que hace esta unión, este partnership tan ideal, dice Freddy Wester, el CEO de Paradox. Y el nivel de detalle que incluye Steel Division es impresionante. Y cómo esperamos mantener los altos estándares de Paradox para que los fans estén contentos con los juegos históricos. Bueno, y va a tener más de 400 unidades históricas, ¿vale? Interesante. Están dando... como insistiendo mucho en lo que todo está muy cuidado en el sentido histórico y tal. ¿Vale? Luchar contra la 10 y tal. Tácticas del mundo real. Y se tienen en el mundo real. Vale, dice aquí, no olvidéis registraros para obtener un icono de foro único y un avatar cuyo diseño aún no está. Bueno, es interesante. Aquí dice, planea... bueno, planea mejor, sé más inteligente y ten mejores armas. Dice aquí que vas a poder personalizar tus tropas para los sitios ante y maniobrando. Bueno, las batallas... pues eso va a requerir estrategia y astucia. Vale, insiste un poco en lo mismo. Es interesante. Vamos a ver un poco si hay algún comentario de la gente por aquí. A ver si se ve. Voy a pausar esto un segundo. O sea, si hay algún comentario, algo interesante por los subtítulos. Buen DLC del juego I4, capa, guay. Mucho gameplay en un solo trailer. Bueno, pues quizá, bajo mi punto de vista, hubiera estado bien esto. Está sonando algo, tío. Ah, vale, es la web esta. Vale, la gente un poco diciendo... Bueno, que se quejar un poco de que sea en Normandy y tal. De que sea otro juego de la Segunda Guerra Mundial. Porque en realidad el último juego que se le paró que será el juego I4. Pero bueno, es otro desarrollador. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que os decía... Bueno, vamos a echar un vistazo a la web esta. Vale, registrarse el juego. Vamos a ver si hay alguna imagen. Mirad, aquí parece que podemos ver algo. Vale, esto ya es in-game. Vale, parece interesante. Me recuerda un poco al Company of Heroes, quizá. No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, este partner siempre beneficia a las dos empresas. Para los que creo que pierde poco publicando un juego. Es arriesgado, pero bueno. Tienen que ver estos juegos. Aquí son chulas las imágenes, la verdad. Parece que no es excesivamente potente gráficamente. Lo cual es... Bueno, me parece que es un juego resultón. Y que de cualquier modo, pues... Si se ve bien y así lo corren más ordenadores, mejor que mejor. Aquí dice... Bueno, aquí te harán algo. Tengo una cuenta de Paradox. Yo tengo una ya. Bueno, aquí te dice un poco lo mismo. No dice nada nuevo en realidad. Vale, y aquí pide un poco los requisitos mínimos. 4 GB recomendados de RAM. Una NVIDIA de 1 GB y tal. Creo que es lo normal de los ordenadores de hoy en día. Así que no está pidiendo nada excesivo. Bajo mi punto de vista. Así que, ya digo, no es una bestia parada gráfica. Pero está bien. Ya digo, resulta vistoso y puede ser interesante. Vamos a registrarnos. ¿Por qué no? Si me deja... Sí, sí, sí. Yo me quiero registrar. Crear una cuenta de Paradox. Pero ya tengo una, amigo mío. ¿Me tengo que suscribir aquí o cómo? Vale, pues estaría en teoría. Supongo que obtendré mi icono y tal exclusivo. O sea, recomiendo hacerlo a los que queráis. El stilldivisiongame.com Y ya lo sabéis. Y bueno, un poco para completar este anuncio. Voy a centrar un poquito todo esto. Quiero enseñaros este post del foro. Que hemos estado comentándolo en... Vale, aquí dice... Miguel Static ha confirmado esto un poco. La verdad que le hemos hecho un predicted bastante tocho. La verdad que fue una cazada. Interesante el tema de los tweets de los me gusta. Que os enseñaba ayer. Y bueno. Aquí hay una cosa que lo hemos mezclado un poco con el anuncio de hoy. Y es que Paradox comenzó ayer a hacer teaser de otro juego. ¿Vale? Que este ya supongo que se anunciará en la ParadoxCon. Que es en mayo. Que no queda tanto en realidad. Y pueden ir haciendo teasers. Pero como que están sacando aquí incluso muchos a menudo. Lo cual me podría llevar a pensar... Ah, no, no, no. Pues efectivamente en este juego. Vale. Vale, pues lo confirmamos aquí mismo, creo. Sí. Upcoming Games. Steel Division Normandy 44. Vale, vale, vale. Pues estaba pensando incluso que están haciendo un teaser a la vez de otro juego. Pero digo, joder, con lo que queda para ParadoxCon no tenía mucho sentido. Vale. Aquí han empezado ya los posts y tal. Y aquí hay un artículo de PC Gamer. Parece que hay... Han tenido cierta exclusiva y tienen fotos aquí. Pero es lo que está en la web. Pues bueno, quizá aquí esté más detallado todo. Pero tampoco le vamos a dar mucho más mal. Pues bueno, interesante. Un juego de Paradox que tendremos este año. Eso resulta interesante. Pues seguro que lo traeremos. Al menos una de las primeras impresiones. Una review o algo del estilo. Y nada, ahora toca la peor parte que es esperar. Y ya digo, ahora nos toca esperar al DLC del CK2 que está a la vuelta de la esquina. Después este Laris y luego ya enseguida será la ParadoxCon. O sea que en realidad tenemos unos mesecitos bastante candeantes. Y seguro que tendremos el DLC del Hoy 4 antes de la ParadoxCon probablemente. A finales de abril. No sé, en cualquier caso a ver qué os parece este juego. Quizá algunos cansadetes de la Segunda Guerra Mundial y tal. Yo ya dije a todo el mundo que no nos hicieramos especiales ilusiones con ver un Victoria 3 ahora o algo así. Porque no era el momento. Y cuando estaba todo esto de los tuits y tal. Pues la verdad que ha sido interesante. Pero bueno, aquí tenemos el Steel Division. No sé, quizá sucesor espiritual de algún juego de Eugene Systems. Pero bueno, lo iremos siguiendo un poquito. ¿Por qué no? En fin, nada más que comentar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.